Y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Santos Laguna. Club América y Santos estafaron a Rayados, afición se queja por el cambio de arqueros. El portero de los Rayados de Monterrey y el ex club América Hugo González se han convertido en uno de los más reventados por la afición y en 5 torneos en el club. No ha podido ganarse el respeto de los fans Rayados quienes ahora se quejaron de la triangulación del 2017. Tras ver las actuaciones y el nivel de Agustín Marchesin, ex portero de Santos Laguna y Club América en el puerto de la Champions League, la afición recordó al lejano diciembre de 2016 cuando los equipos cambiaron de arqueros. Agustín Marchesin fue al Club América, Jonathan Orozco reclamó en Santos Laguna y Rayados de Monterrey tuvo a Hugo González, algo que la afición se está quejando en redes. Si alguna vez les tienen que les vieron la cara, recuerden que la directiva de Rayados entró en una triangulación entre Jonathan Orozco, Marchesin y Hugo González, decía el polémico mensaje que causó furor. Agustín Marchesin logró ser campeón en el Club América y fue vendido a Europa. Por su parte, Juan Orozco también salió campeón con Santos Laguna. Y Hugo González solo ha logrado una Copa MX con Rayado misma en la que no jugó. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse y darle like al video y activar esa campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Y no olvides comentar ahí abajo que opinas sobre el triángulo de porteros.